¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, contame un poco quién es esta gente, supuestamente viene a bailar tango, ¿no? Sí, bueno, estamos en el marco del encuentro presencial de tango del profesorado superior de tango que se dicta acá en la academia y que, bueno, se está reproduciendo en forma online en todo el país y en países latinoamericanos. Y en este momento estamos para presentarle a algunos de nuestros alumnos de Latinoamérica y para que por ahí nos cuenten qué es para ellos, ¿no? Esto de, primero, bailar tango, una danza totalmente rioplatense en otros países que es para ellos y que también hacen acá en Salto, ¿no? Bueno, bienvenida. Contame un poquito esto del tango, cómo surge, cómo te enganchas. Hola, mi nombre es Yuri Vázquez, soy de México. Pues no sé, el tango te atrapa, ¿no? Te abraza, como dicen. Bien. Entonces, para mí este profesorado fue una oportunidad que vi y dije, ah, ojalá pudiera algún día y pues ya. ¿Y pudiste? Sí, pude. Y ya estoy acá. Una danza mágica, porque como deciste, atrapa. Aparte el tango tiene algo que, no sé, es medio inexplicable. Sí, claro. Esa conexión, esa comunicación, ese diálogo sin palabras es único. ¿Diálogo con el cuerpo? Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisandra Herrera y soy de México también. Y bueno, igual me enganché con el tango y a partir de la pandemia fue que empecé a aprender por Zoom, porque fue como llegó, ¿no? Para mí, en la ciudad que vivo no es en la capital. Y ahí sí hay más tango, en la capital de México. Y bueno, cuando se dio la oportunidad del profesorado me encantó, porque aparte era algo que buscaba no solo de baile, o sea, bueno, vamos, sí el tango, pero nos ofrece otras herramientas como tangoterapia, ¿no? Bueno, que está esto de tango de construcción social, lo de pedagogía, biomecánica, cosas que en otros lados no he visto que ofrecen, ¿no? Está bien. Debe ser complicado bailar con la computadora, porque... Es bastante complejo. ¿Complica? Debe ser más dura. Sí, bastante. Pero hay que engancharse, aparte vos ves una imagen, pero cuando tenés enfrente tuyo al bailarín, al compañero, ya cambia. Sí, claro, y venir acá es otra experiencia, ¿no? Es mi primera vez en Buenos Aires y, bueno, sentir el tango acá es otra cosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Samara, soy de Brasil. Bueno, estar acá es una experiencia muy importante para nosotros, principalmente porque es una formación para maestros. Esto hace mucha falta en Brasil. Nosotros tenemos clases, los maestros se van formando sin una línea de pensamiento, sin pedagogía. Acá no, tenemos todo que es necesario para enseñar bien. Este es muy importante. ¿Y es un bueno en Brasil? ¿Realmente gusta el tango? Ah, un montón. Tenemos mucho tango en Brasil. Sí, es un baile para todos. Es algo de todo el mundo. Yo sé que es de acá, pero para nosotros es muy importante. Bailamos un montón de tango también. Viste, porque la cultura de ustedes es otra danza, otro ritmo, pero bueno, el tango es por ahí un poco más tranquilo. Usted es más acostumbrado al samba o a... Es verdad, tenemos mucho baile que es más de fiesta, así que más arriba, pero el tango no es triste también. El tango es algo que te hace flotar, así que puede... tiene una pasión, tiene todo que en nuestro baile no es igual. Es feliz, tango también, pero el tango te hace abrazar y estar mucho más con el otro. Claro, porque ustedes tienen baile que se vuelan más suelto. Hasta el samba que nosotros tenemos de gafiera, que es en pareja, es más suelto, es más suelto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Muisés Hernández y soy de Venezuela. Y bueno, el tango, cuando te entra por las venas, no hay manera de que salga. Nosotros en Venezuela, que estamos muy acostumbrados a géneros también muy latinos, salsa, bachata, merengue, pero cuando el tango entra en la piel, es muy difícil desligarse de esa energía y esa magia que el tango te brinda con este abrazo tan único que de verdad yo no he encontrado en ninguna otra danza. Realmente, bueno, los felicito porque aparte todos ustedes cuatro hablan con una pasión que los envidio realmente, sanamente, pero los envidio. Lo conozco, Juan, de años... Cuando era un compañero de baile, hablábamos folclore nosotros juntos, en aquella época, hace muchos años, bueno, y él se aferró al tango y hoy está dando una herramienta para que ustedes puedan trabajar y aparte ser pasionales en esto, que el tango es pasional. Sí, claro es. El trabajo que está haciendo es muy bueno y no se queda aquí, sino que sale. Nosotros somos el ejemplo de que se puede transmitir algo que fue como una iniciativa que empezó con pandemia, porque yo también lo conocí en pandemia, y que afortunadamente pues ya pudo ser presencial. Para mí es la primera vez también que vengo acá. Bueno, aquí a Salto, a Buenos Aires ya había venido, pero la verdad yo lo estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho, y pues creo que es una gran oportunidad para todos conocer, conocer este proyecto y más que nada vivirlo. ¿El señor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Francisco, de Chile. De Chile. Bueno, contame un poquito la experiencia de bailar tango. No, maravillosa. A mí, personalmente, lo que decía Uniquén ahora, el hecho de que se dé esta oportunidad de online y que estemos ahora en la presencial, es maravilloso porque uno que está lejos, aunque estamos en el país vecino y que estamos trabajando, nos conecta con una calidad de profesores, pero de primer nivel. Entonces, para nosotros es muy importante. Bueno, la verdad, felicitaciones. Y realmente orgulloso de que hayan abrazado el tango de esta manera. Juan. No, gracias a ustedes siempre por estar. Gracias a ellos por confiar también en... Y queremos siempre ofrecer los mejores profesores, como decía Francisco. Tratar de darles lo mejor que tenemos nosotros y modificar todo lo que haya que modificar, porque siempre estamos como a la expectativa de lo que nos pueden proponer los mismos alumnos para mejorar en sus territorios, en sus países, en sus ciudades. Así como también, bueno, hoy elegimos los extranjeros, pero también hay chicos que vinieron de Ushuaia, hasta de Formosa, de Mendoza, hasta de Corrientes. Entonces, como que hay de todos lados. Gracias. Gracias a ustedes.